Tenemos las restricciones que se han anunciado, vamos a estar pendientes de ello también a las 11 aproximadamente de la mañana en un contacto directo con el Minsal y hablar acerca de lo que está pasando para Semana Santa. Este anuncio de que el aeropuerto se va a azurrar durante los próximos 30 días, pero llamar atención, el año pasado, restricción total, Semana Santa, hoy no estamos a caso peor y la restricción no es total. Sergio. Muchas cosas que siguen dando vuelta y que nos seguimos preguntando y también estamos junto a nuestras tres doctoras superpoderosas, la doctora Karina Herrera, la doctora Janet Vega y la doctora Francisca Crispi, a quienes les agradecemos su presencia. Vamos a presentar un reporteo que realizamos con mucho cariño, con mucha humildad, también con mucho miedo, debo decir, yo me asusté mucho al estar en el espacio en el que ustedes habitan casi habitualmente, diariamente, y es un trabajo que espera graficar y para que usted no se olvide, estamos viviendo una situación muy compleja, crítica, donde hay tantos y tantos chilenos ya fallecidos. Vamos a recorrer el hospital Elodiza Díaz de la Florida. Mira. Nos encontramos en la comuna de la Florida, la comuna con el mayor índice de contagio de la región metropolitana. Y lamentablemente hemos tenido también fallecimientos de gente muy, muy joven. Estamos en el hospital Doctora Elodiza Díaz, un lugar que ha vivido una gran revolución desde el inicio de la pandemia del COVID. Un hospital que tiene a más de 3.000 funcionarios dedicados a la protección y el cuidado de la salud de todos nosotros. Nos vemos, nos vemos después. Vamos, vamos, falta poco, falta poco. Estamos buscando al director del hospital, el doctor Rubén Llenero. Doctor, ¿cómo está? Lo interrumpo. Bienvenido. ¿Sí? Lo veo en una agitada acción. En plena acción, como todos los días, ¿no? Esto no para nunca. Un día normal en pandemia. Gracias a todos los días. Eso para las comunas de mayor de 300.000 personas es muy grande. Es mayor que Santiago, que Maipú, que Puente Alto. Creemos que estamos en el epicentro, al menos podemos decirlo de alguna forma. Y eso representa para el hospital una exigencia mayor que, como te explicaba, está respondiendo tanto a su atención de urgencia, en sus cirugías que están reducidas, en su atención ambulatoria que está reducida, y ser capaces de sostener esta situación. Vamos a ingresar entonces. Acompáñanos para que descubramos el intenso mundo que se vive en la UCI de este hospital aquí en La Floría. Bueno, esta es una unidad de cuidados intensivos que tenemos acá dentro de la unidad de urgencia. Tuvimos que abrirla para poder dar respuesta a los pacientes COVID que llegaban graves. En estos momentos tenemos entre 10 a 11 pacientes ventilados, intubados, desde más o menos un mes y medio. Un paciente que está pronado en estos momentos, para que puedan entender, está acostado de guatita. A eso le llamamos la situación de cronación. Están haciendo un cambio de la fijación de los tubos de los ventiladores que nosotros le ponemos a los pacientes. Cambiarlos para que se mantengan limpios y es algo que tenemos que hacer sí o sí, porque si no, se puede salir el tubo y eso es terrible, porque hay que entubar nuevamente al paciente. Generalmente, imagínate, tendríamos que darlo vuelta, ponerlo de espalda y eso hacerlo en dos segundos. Entonces, las chicas están haciendo el cambio de fijación, van a cambiar el cojín que le ponemos a los pacientes debajo de la cara para que no se lesionen. Hay pacientes muy jóvenes. Nos acabamos de encontrar con un paciente que tiene 43 años. Es una persona que sin duda jamás se imaginó que iba a estar aquí junto a otros luchando por su vida. ¿Es verdad que están viendo casos diferentes, casos que afectan a gente más joven? Bueno, mira, el caso de la paciente que tenemos acá, una paciente de 27 años que nos ingresó el fin de semana. ¿27 años? 27 años, nos ingresó el fin de semana. Ella ingresó consciente en eso donde ya estaba y se nos complicó el día a favor de la noche. Hubo que entubarla, hubo que pronarla. Bueno, ahora está su pina, pero esto de ahora... ¿Ella está estable en este momento? La está peleando. El objetivo, digamos, es el hecho de que ella tenía un embarazo de 12 semanas. ¿Cuándo dices tenía o tiene? No, lo más probable es que sea inviable por la situación a la que se le ocurre. ¿Por qué? Ella cuando ingresó estaba... hablaba de concepto, de un claro, se fue descompensando a través de la tarde. Yo me fui, pero horrible ese turno. Pero como el cliente decía aún antes, uno se tiene que volver a armar cada día. O sea, la resiliencia está constante. Este ritmo, porque vemos que aquí hay una cantidad de trabajo permanente. Volvamos a observar y abrir el plano. ¿Este ritmo de trabajo no se detiene las 24 horas? No. Mira. En este minuto llevan a una paciente a escáner. Una paciente grave que tiene que, bueno, a través de las imágenes, monitorizar cómo va el estado de su COVID. Todo el día están salgando pacientes. Como dice, las 24 horas del día que trabajamos, 25 horas de día. 25, creo. Javiera, entonces, te has vestido para poder ingresar a este pabellón donde se encuentra un paciente. ¿Qué edad tiene este paciente? Este paciente tiene 36 años, un paciente joven, sin antecedentes mórbidos, o sea, no tiene ninguna enfermedad previa de base. Y está aquí por COVID. La tónica es que sean pacientes jóvenes, han llegado muchas embarazadas, han llegado pacientes sin antecedentes mórbidos. Muchas embarazadas. Sí, hemos tenido en este último periodo por lo menos cuatro embarazadas. Y los embarazos muchas veces logran continuar y otras veces se suspenden. Un paciente que está con drogas vasoactivas, que está con ventilación, no puede seguir su embarazo necesariamente. O sea, muchas veces hay que optar por la interrupción para salvarle la vida a esa persona. Bueno, acá estoy con Karina y Olivia. Ellas van a estar en este minuto haciendo el aseo del paciente. Es un aseo complejo, como pueden ver, el paciente está dado vuelta. Y no es como bañar a una persona en la casa. Me imagino que no. O sea, todo se baña por partes, ¿ya? Pero es súper importante mantener la higiene. ¿Esto lo hacen cuántas veces al día? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Y si en el día requiere más veces, se hace más veces. Y acá vemos, in situ, cómo un equipo médico hace labores cotidianas, diarias, de cuidado y protección de sus pacientes. En un rato más lo vamos a dar vuelta. Así que en realidad tiene que estar listo para poder soportar ese cambio de posición. A mí me sobrecoge y me impacta mucho cómo, de alguna manera, todos estos profesionales, no es que hayan perdido el miedo, pero se comportan con una naturalidad que, para personas como nosotros, que vemos esto desde afuera, es casi increíble, ¿no? Nosotros estamos, yo estoy muy asustado, pero los veo con una soltura, con unas ganas de poder hacer el mejor trabajo posible. Esta es la UCI principal, la UCI Carol Ortiz, como hace poco la hemos nombrado. Carol Ortiz, por la doctora. Por la doctora, sí, ella era nuestro pilar fundamental en realidad. Parte muy importante de nuestro equipo de trabajo y, bueno, parte de la familia también de la UCI. Con Carol no solamente éramos colegas, sino que éramos muy cercanos, muy cercanos, éramos amigos. Ella formaba parte fundamental de nuestro equipo. Así que fue una fuerza fundamental que, lamentablemente, se nos fue por la misma enfermedad. Y la esencia de la Carol no solamente era a nivel del profesionalismo que ella tenía, que era excepcional, sino que además de las características humanas que ella poseía, el cariño que le daba a los pacientes, a las familias y a todo el personal. Todos nos sentíamos muy amigos de ella, todo el personal se sentía amigo de ella. Todo ella dejó un legado súper importante en nosotros, cómo funcionamos en el día a día. Es parte también pensando en lo que ella no hubiese dicho, en lo que aprendimos de ella. Y, bueno, muchas veces nos estaría dando la garra también para poder sacar a todos los pacientes adelante, porque cuando las fuerzas flaqueaban, ella estaba siempre ahí dando el apoyo que necesitaba. Y te quiero presentar a Don Johnny. Es un paciente nuestro, 45 años. Él te va a contar su historia, pero ingresó el 6 de marzo a causa de COVID. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto de saludarlo. Muy bien, ¿y usted? Cuéntame, Johnny, entiendo que ingresaste hace un poco más de un mes. Claro, claro. Me sentí mal, un choque en la cabeza muy fuerte, fiebre. Llegué a urgencia, estuve en sala un par de días y me descompensé demasiado. Y de ahí empecé hasta que me entubaron, tuve cuatro días entubado. ¿Sabes cómo te contagiaste? Por mi padre, por mi padre. Pero mi padre tiene 84 años ya, pero gracias a él le dio suave, porque tenía una dosis de la inyección. Ella tenía una dosis de la vacuna. Le ayudó mucho, sí, claro. Y cuando ya sabes que tienes COVID, el proceso fue muy vertiginoso. Claro, fue, pero rapidísimo. Nunca pensé yo que iba a llegar a ese extremo. Tuve con una neumonía y unos cuadros en el pulmón bastante complicados. Y ya muy recuperados ya. ¿Cómo recuerdas, perdón a que te lo pregunte, pero cómo recuerdas el momento en que te van a sedar? ¿Tú fuiste consciente de aquello? No, nada. Llegué y creo que en la noche pegué un remesón y me llevan a la urgencia, a la ósea. No tienen que cuidarse. ¿Cómo fue el despertar? Complicado, imagínate. Ver máquinas por todos lados, gente que está toda conectada por todos lados. Impactante. Me pegó muy fuerte, muy fuerte. Uno cree que no le va a llegar nunca. Pero sí, esta enfermedad es tan complicada que en cualquier minuto te agarra. Uno de los principales problemas, Sergio, de COVID, de esta situación, es que además no podemos tener visitas. Estamos muy restringidas. Esto cambió toda la dinámica hospitales. Lo intentamos remediar a través del trabajo de nuestro equipo social y de nuestros clínicos a través de videollamadas. ¿Y nos vamos a contactar con los familiares de Yoni? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es Elizabeth? ¿Es tu hermana? Ella es mi hermana. Debe estar con mi padre también. Ok. Elizabeth, ¿cómo te va? Le voy a dar con don Yoni. ¿Lo he echado mucho de menos? Mucho. Es que somos una familia muy unida. Me imagino que sí. ¿Con quién está? De mi papá. ¡Ajá! De mi papá de Yoni. Súper. Su hijo me acaba de contar que estuvo no tan enfermo como su pequeño aquí. Pero qué bueno que esté bien. Le voy a dar con su criatura para dejarlos con su hijo que ya está en franca recuperación. Aquí está, se lo dejo, amigo mío. Qué gusto verlo. ¿Cómo han estado? Aquí yo ya pronto llegaré a casa. Sí, sí. Eso lo estamos esperando ya luego porque ya lo deseamos mucho aquí en la casa. Ya, hermanita, gracias. ¡Chao, familia! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Los dejo aquí conversando con el campeón! Es que los funcionarios de la salud viven dos pandemias. La pandemia acá, el esfuerzo de los turnos extenuantes, etcétera, y también en la casa. Y en este caso, te quiero presentar a Laden, Laden Ravelo, funcionario nuestro del equipo de operaciones, que tuvo además que convivir con soportar la pandemia acá y además tener a su madre enferma. ¿Cómo conjugaste esta situación? ¿Estar trabajando aquí en el hospital y luego recibir a tu mamá? No, es una situación bastante compleja. Uno lo ve de afuera y hasta qué le pasa. Es muy difícil, muy complicado ver a un pariente en estas condiciones. Sí, ahora está bien. Estaba en una unidad de cuidado en medio. Estuvo en la UCI, estuvo en tu A. Pero por suerte y por el esfuerzo de todos los funcionarios de aquí del hospital, le ha salido adelante. ¿Sabes cómo se contagió tu mamá? No, la verdad es que no. Es imposible pisar las compras. Me tenés que hablar, tranquilita. Se llama Alicia Zagardía. Le ha llevado de acá del 2 de marzo. Fui intubada. Pasó por la UTI y ahora está en la unidad de cuidado más básico, porque ya está saliendo y procuró salir de esto. Bueno, el COVID ya sí. Al principio tuvo un poco de dolor muscular, un poco de fiebre. Pasaron varios días y recién se activó el tema de neumonía. Por suerte se hizo de manera rápida y aquí está mi mamá. Está súper bien. Está en estas condiciones. Lo único que es falta que le saquen este oxígeno por nariz. Lo complicado de esta enfermedad es la familia, porque los familiares no la pueden ver a sus parientes. Pero por suerte yo trabajo acá y me da la facilidad de volverla casi todos los días. Es un gran privilegio y agradecer al hospital que estamos acá. Nos vemos. Nos vemos después. Ánimo, vamos, vamos. Falta poco, falta poco. Estamos comenzando a despedirnos del hospital Eloisa Díaz y de cada uno de sus funcionarios. Son más de 3.000 funcionarios, pero queremos decirles gracias una vez más, porque sabemos que el gran superpoder que todos ustedes tienen es su tremenda humanidad. Muchísimas gracias. Defendamos la humanidad siempre. Muchas gracias en nombre del equipo de bienvenidos. Este aplauso es para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos!